Le voy a enseñar una tontería. Siempre que me baño o que toco agua, pero en un segundo las manos se me ponen así, o sea, yo sé que cuando estás en contacto con el agua, después de un tiempo esto sucede, pero es que a mí, al segundo, arrugada. Me está dando algún tipo de ansiedad, o sea, es que vi tanto el Insta Story que subí. ¡Es una cara esa! Tengo un problema también, a todo le veo forma. Ya vieron el dedo grosero, con todo respeto, tiene una cara, la pueden ver. Le voy a enseñar una tontería. Siempre que me baño o que toco agua, pero en un segundo las manos se me ponen así, o sea, yo sé que cuando estás en contacto con el agua, después de un tiempo esto sucede, pero es que a mí, al segundo, arrugada. Me está dando algún tipo de ansiedad, o sea, es que vi tanto el Insta Story que subí. ¡Es una cara esa! Tengo un problema también, a todo le veo forma. Ya vieron el dedo grosero, con todo respeto, tiene una cara, la pueden ver. Estos pelos es porque están en proceso de estar secos, pero les quería platicar que hoy voy a subir un nuevo video y es de esos videos que me piden todos los días, así que siento que los va a encantar. ¿Ustedes qué están haciendo justo ahorita? Yo apenas voy a comer y voy a comer algo súper aburrido, pero tenía un chorro de antojo, ahorita les voy a mostrar. También les voy a dar en un rato una pista del video de hoy y les quería platicar que, ¿se acuerdan que durante décadas utilicé los lentes redonditos para ver? Fueron ya no más en mi vida y no precisamente porque ya vea. Ya no me pueden hacer otra cirugía, ¿lo pueden creer? Me hice una cirugía, yo estaba extasiada por un año vi y ahora ya no veo nada de nuevo. Eso es muy triste y no sé por qué. Fui con el batito que me hizo la cirugía y me dijo que es normal, es normal. No, hombre, me dio gotas para que no se me hiciera una hernia en los ojos. Bueno, no sé si eso era, pero la verdad es que no lo quiero juzgar. Quiero pensar que yo salí defectuosa, que mi madre me parió y yo salí así, así con estos ojos defectuosos. Porque mi hermano se lo hizo en el mismo lugar y él ve como si nada, está perfecto. Les cuento un secreto chiquito, vivo aterrada pensando que en un futuro puedo dejar de ver. A lo mejor estoy siendo muy tonta, porque es que cuando fui le dije, de qué, ya no veo. Me dio como muchas medicinas para los ojos y no me las he puesto y no he vuelto a ir por miedos. Vean, esta es la comida que les dije que se me antojaba, un chorro, pero yo voy a ir así pensando en ella. Son fríjoles, en Colombia dicen fríjoles, ¿no? Aquí es frijoles y en Colombia fríjoles o algo así, me da mucha cosa bonita. Nopales, queso, panela y... Les quiero contar que ya estamos terminando de editar el video de hoy, ya falta lo último. Es que ya quiero que lo vean porque los llevé a un lugar muy especial para mí. Estoy ansiosa, pero mi compu está muy lenta. Miren cómo está, no se ve, pero está el círculo. Este círculo es mi enemigo. Este microcírculo... Tenemos una relación de odio. ¡Ey, guapuras! ¡Buenos días! ¿Qué les parece? Este es mi look. Oigan, me pasé, me pasé con este look. Oigan, es que las peores decisiones las tomo yo. Claro que sí, por supuesto. Les voy a contar. Tenía un chorro de ganas de ir al cine, pero no se hizo. Así que dije, no pasa nada. Quédate en la casa, ordena. Sé productiva. Pasé mil horas en el celular y hasta esta hora empecé. Pero, oigan, este pelo neta nunca lo usé. ¡Qué malo! Pero les quería pedir su ayuda para ser eficaz porque soy un desastre. Empiezo aquí, después me salto allá, allá y termina todo esto siendo más desorden que cuando empecé. ¿Saben qué? Siento que soy como de esos perritos cuando los llevan a que los bañen y así. Y les alacian el cabello y les ponen un moñito. Así me siento. Oigan, ya me quité la cosa esta roja que tenía en la cabeza porque me empezó a dar migraña. Yo no sé por qué, pero me empezaron a recomendar un chorro de películas y de libros. Voy a intentar echarle ganas a la acomodada para que al final me dé tiempo de ver alguna de sus recomendaciones, ¿ok? Ahorita lo que hice fue sacar de mis bolsas cosas que tenía. Es que he cambiado de bolsa y no saco lo que había antes. Pueden creer que había esto y que había esto. Me hace lo máximo. Yo soy una intensa de los cumpleaños, entonces siempre quedo cositas cumpleañeras que le puedo dar a alguien cuando cumpleaños lo compro. Y estas son como unas chispitas que se ponen en el pastel. Y ya. Voy a compartir algunas cosillas con ustedes. Este espacio que tengo acá lo tengo destinado a poner cositas que me ha regalado gente que quiero mucho. Y les voy a enseñar algunas y les voy a dar una recomendación, ¿vale? Les voy a enseñar primero esta que me la dio mi vecinita. Bueno, mi vecinita es una señora hermosa. Es una abuelita preciosa que teje, si se dice así, ¿verdad? Y me hizo esta osita. Oigan, acabo de hacer un pequeño cambio de planes. Mejor durante toda esta semana les voy a mostrar una cosilla de las que tengo ahí y les voy a contar la historia. Porque si no esto va a ser eterno y aburrido. Están de acuerdo con eso, supongo. Este, les voy a dar mi recomendación ahora sí. Muchos de ustedes se han dado cuenta que me encantan las esencias. Y me hacen como un chorro de preguntas. Siento que voy a hacer una nota como contándoles como más detalladito que son y bla, bla. Y los mil usos que les puedes dar, ¿no? Pero les voy a dar una recomendación. Principalmente yo utilizo mis esencias en un difusor. Entonces, ala, casi tiro algo. Este, entonces pongo un poco de agua y unas cuantas gotitas de la esencia que quiera en ese momento. Pero a lo mejor tú no tienes un difusor y no te quieres... No quieres gastar tus dineritos en estas cosas. Pero quieres, o sea... Entonces, lo que yo te recomiendo es que desaltes el difusor por el momento. Y que busques una buena esencia, que la cuides mucho y que sea útil. O que realmente... Llevo un rato como en este rollo y bla, bla. Ya tengo una que otra. Pero si alguien me hubiera ayudado a elegir desde un principio cuál era la ideal para mí. Hubiera estado bien cool. A lo mejor yo puedo ser esa persona para ti. Y para relajarte, para estar en paz. Estoy diciendo mucho bla, bla, la verdad. Ya saben cómo es que se me meten. No puedo parar. Este, bueno, sí. Si quieres algo que te relaje, te recomiendo lavanda. No puedes ir lavanda sin pensar en lavanda. Al principio, cuando la olía decía... Es demasiado, no puedo. Yo la amo. O sea, yo todas las noches duermo con ella. Y la mezclo con un poquito de eucalipto. Pero bueno, realmente la mera mera que me relaja es... Ok, recomendación. Cuando compres tu esencia, que la quieras realmente para relajarte o para uso personal. Hay miles en el mercado que son como el olor nada más. Pero no son naturales. Entonces, busca que sean naturales. Yo tengo unas... Yo tengo varias que no son naturales. O sea, que es más como por el olor. ¿Qué van a querer que huele? Y esas las utilizo como en el difusor o para el cuarto, ¿sabes? Pero las que utilizo para mí o cuando me voy a dormir o que me aplico la cara en el cabello, en el cuerpo, busco que sean. Oigan, y la verdad es que las esencias sí son caritas. O sea, yo me da mucho codo comprarlas, así que las cuido demasiado. Y ya si tienes tu esencia, te la puedes poner aquí en la parte de atrás y te vas a dormir. Bueno, amigos míos, chiquitos, preciosos. Voy a dejar el celular porque no necesito. O sea, es que... Ya me voy. Ya me voy. Nos vemos mañana. Descansen. Tengo que dejar el celular ahora sí para ordenar.